les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto desde la ciudad de Chichigalpa en Nicaragua en esta oportunidad vamos a realizar un problema de la materia de mecánica de materiales o resistencia de materiales para ello vamos a dar inicio leyendo el encabezado del problema el cual nos dice dos semiesferas que tienen un radio interior de 2.5 pies por acá vemos entonces que se nos está dando el valor del radio interior y tenemos un grosor de pared de 5 16 pulgadas se encuentran unidas vemos la presencia de este anillo metálico el cual cuenta aquí con pernos los cuales se encargan de unir ambas semiesferas nos dice que conociendo que la presión manométrica interior se reduce a 8 psi vemos que tenemos una reducción de presión interna también nos dan el coeficiente de fricción estática entre las semiesferas el cual es un valor de 0.45 nos piden determinar en el inciso A el par de torsión T necesario para iniciar la rotación de la semiesfera superior en relación con la inferior en el inciso B se nos solicita la fuerza vertical necesaria para separar la semiesfera superior de la inferior y por último el inciso C nos solicita la fuerza horizontal necesaria para deslizar la semiesfera superior de la inferior vemos por acá que hemos colocado los datos del problema tenemos el radio interior en este caso 2.5 pies llevado a pulgadas estamos hablando de 30 pulgadas tenemos el espesor de pared 5.16 pulgadas lo que es lo mismo 0.3125 pulgadas de manera decimal y llevado a pies tendríamos 0.026 pies tenemos acá lo que sería la variación de presión interna que es 8 psi y tenemos el coeficiente de fricción estática 0.45 vamos a llevar acá la resolución del problema primeramente calculamos la fuerza normal para ello hacemos equilibrio en la fuerza en Y decimos entonces que la sumatoria de la fuerza en Y es igual a 0 tomando como positiva las que van hacia arriba entonces internamente vamos a tener por acá actuando lo que sería la fuerza normal hacia abajo por acá vamos a tener la normal y hacia arriba vamos a tener la fuerza interna debido a esa disminución de presión entonces por acá tenemos la lo que sería la fuerza interna vamos a tener que sería la disminución de presión P multiplicado por pi que ya sabemos que es una constante por el radio al cuadrado menos la fuerza normal en este caso que va hacia abajo y esto sería igual a 0 haciendo el equilibrio de aquí entonces despejando N tenemos que la normal va a estar calculada con la fórmula P por pi por R al cuadrado donde P ya conocemos nosotros que son los 8 PSI pi es una constante y R en este caso son las 30 pulgadas entonces realizando la operación de 8 por pi por 30 al cuadrado vamos a obtener un valor de 22.619.467 libras fuerza en este caso eso sería el valor de la fuerza normal de acá calculamos también lo que sería la fuerza de fricción ya conocemos nosotros que la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción estática multiplicado por la normal el coeficiente 0.45 y la normal que estamos hablando de los 22.619.467 libras fuerza multiplicando estos dos valores vamos a obtener entonces un resultado de 10.178.76 libras fuerza lo que corresponde al valor de la fuerza de fricción con esto que hemos calculado ya podemos dar respuesta al primer inciso al inciso A lo cual me pedía calcular el par de torsión vemos una nota por acá que decimos para iniciar la rotación de las dos semiesferas entre sí el par debe superar el momento producido por la fuerza de fricción sobre el centro de la esfera por lo tanto vamos a calcular ese radio hasta el centro de la esfera lo cual entonces vamos a tener acá que sería el radio de la esfera o de la semiesfera más el espesor de pared entre dos entonces el radio ya nosotros conocemos que son los 2.5 pie más en este caso los 0.026 pie entre dos y esto nos va a resultar un valor de 2.51 3 pie entonces de aquí vamos a decir que el par de torsión va a ser igual a la fuerza de fricción por este valor r prima entonces vamos a obtener aquí un valor de 25.579 punto 43 6 que resulta de multiplicar este valor de los 10.178 punto 76 por este valor de 2.51 3 pie entonces nos resulta esta unidad en libras por pie lo cual son unidades de par de torsión o torque ¿verdad? entonces de aquí pasado esto aquí los libras por pie vamos a tener un resultado de 25.58 por pie y esto sería la respuesta del primer inciso el cual que responde al inciso A vemos por acá ahora la fuerza vertical requerida decimos que para separar las dos semiesferas la fuerza vertical P debe superar la fuerza normal entonces P que es la fuerza vertical va a ser igual en este caso a la normal que la normal ya habíamos calculado 22.619 punto 467 libras fuerza que llevado aquí los libras o aquí estamos hablando de 22.62 y esta sería la respuesta del inciso B por último para el inciso C calculamos la fuerza horizontal requerida lo cual decimos acá que para que las dos semiesferas se deslicen entre sí la fuerza horizontal F debe superar la fuerza de fricción entonces vamos a decir que F es igual acá a la fuerza de fricción lo cual ya habíamos calculado que era un valor de 10.178 punto 76 libras fuerza entonces llevado a kilolibra o aquí tenemos entonces un valor de 10.18 kilolibra o KIP y de esa manera hemos ya dado solución a cada uno de los incisos del problema agradeciendo su atención y hasta la próxima que nos vemos o KIP o KIP